¡Bienvenidos a los cuentos de la Nana Majita! Hoy les traigo un cuento sobre la creación. Cuando Dios creó al mundo, dio nombre y color a todas las flores. Y sucedió que una florecita pequeña le suplicó repetidamente con voz temblorosa. ¡No me olvides! ¡No me olvides! Como su voz era tan fina, Dios no la oía. Por fin, cuando el Creador hubo terminado su tarea, pudo escuchar aquella vocecilla y se volvió hacia la planta. Mas todos los nombres estaban ya dados. La plantita no cesaba de llorar. Y el Señor la consoló así. No tengo nombre para ti, pero te llamarás ¡No me olvides! Y por colores te daré el azul del cielo y el rojo de la sangre. Consolarás a los vivos y acompañarás a los muertos. Así nació el no me olvides, o mi osota. Pequeña florecilla de color azul y rojo. La humilde flor. Seguimos creciendo juntos. ¡No me olvides! ¡No me olvides! Gracias por ver el video.